Hola a todos, un jueves más a mi canal de YouTube. Bueno, pues hoy os preguntaréis por qué voy vestida así. Y bueno, este es mi uniforme de enfermera, como podéis ver. Porque esta semana os traigo una sorpresa. Esta semana voy a grabar mi primera película en inglés. Así es que quiero que os vengáis conmigo y os voy a mostrar cómo es grabar una película. Bueno, pues ya estoy en un ascenso. Es súper, súper temprano y estoy muerta, como podéis ver mi cara de sueño. Pero bueno, la película se va a grabar durante toda esta semana. Es una película que se rueda como más 24 horas la película. Y se titula La Clínica, The Clinic en inglés. Y bueno, mi personaje es una enfermera polaca que viene a Inglaterra a trabajar porque necesita el dinero. Así es que nada, voy a intentar lo máximo posible y pues eso. Ya estoy aquí con todos los compañeros, los de producción y todo. Y el ascensor está roto y estoy subiendo escaleras hasta el quinto piso. O sea que empieza todo a lo grande. Oh, creo que eso funciona perfecto. Mira la cinta. Y mira, mira. ¿Qué es la cinta? Sí, es. Ya estoy aquí y ya estamos preparándolo todo, como podéis ver. El equipo está preparando todo y voy a preparar el maquillaje personal. Me encanta. Bueno, pues ya estamos listas para preparar el maquillaje y le voy a hacer una pequeña, bueno, como un... No sé cómo se llama ahora mismo. Un cardenal o algo. Y bueno, ella es Alex y va a hacer el papel de Megan. ¡Hola! Has terminado con el resultado y así ha quedado. Gracias, Alex. Nos seguimos grabando y nos sabía muy bien por las luces, pero voy a asomarlo. Ya tenemos grabada la primera parte y acabamos de llegar al segundo sitio, que aquí es donde va a ser... Bueno, hemos grabado. Madre mía, me he quedado durmiendo. Y tengo... Madre mía, toda... Madre mía, qué cara de hincha yo. Bueno, pues como podéis ver, la clínica se va a grabar desde fuera, desde aquí. Y esta mañana hemos grabado la habitación, lo que es dentro, en otro sitio. Y pues nada, voy a intentar grabar, como siempre digo, lo máximo posible. Y como podéis ver, bueno, es que se ve fuera, es súper bonito. Esto está a una hora de saldo santo, y está... Estamos en otra toma. Aquí como podéis ver, los de cámara. Y bueno, está ya todo preparado para seguir rodando. Robert, ¿podrías que nos besarnos o no? Sí, estamos en la clínica. Sí, está prendiendo la clínica. ¿Qué? Es un día, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí. Sí. Es un día. Es un día de aquí. Pero tu lenguas de idioma es cerca de aquí. Sí. Así que le vamos a ir por aquí. Bueno, ya estoy en casa Así es que el primer día de rodaje Ha sido un día súper largo Son las 7 de la tarde Y acabo de llegar a casa Estoy muerta Y mañana a las 7 Otra vez me toca estar allí Diferente sitio Y seguir grabando Madre mía, no sé qué Así es que nada Esperemos para mañana Para el segundo día de rodaje Bueno, pues segundo día de rodaje Ya está, no hay nadie por la calle Pero es súper temprano Bueno, me acabo de levantar de una cara de sueño exagerado Y bueno, voy a empezar a coger el taxi ya Para Para ver si es el segundo día Así es que espero dormirme un poco en el taxi Porque estoy muerta Por favor, odio mal lugar Ya estamos en el segundo lugar Donde vamos a grabar Aquí vemos al equipo A los actores Y yo Antes de quedarme sin batería El segundo día Porque llevo aquí Encerrada en esta habitación Que como me lo han dado de comer ¿Sabes? Pero bueno Estoy cansada de estar aquí ya Y de esperar a producción A cámaras y todo eso Para que puedan hacer Todo más fácil Que en verdad no lo ponen fácil Lo ponen más difícil Porque llevo esperando en esta sala Que me llamen Un montón de tiempo Y estoy ya cansada Y me quiero ir a casa Que por lo menos Vendan un chavo Y un zumo Y una patata Gracias para comer Sí, bueno Sí, ha de algo Me sabe Pero hoy Estoy súper empadada Porque llevo esperando aquí Un montón de tiempo A rodar mi escena La cual no se puede rodar Por el tema de la luz El tema del esterquén El tema del no sé cuánto Y nada Aquí me tienen esperado Y esto es un honor Así que Segundo día Casi superado Segundo día superado Bueno, pues Acabo de llegar a casa Estoy súper cansada Tengo la cara roja Porque me he desmaquillado Así que estoy súper a lo natural Como la vida misma Y nada Mañana es miércoles No tengo grabación Por fin no puedo terminar Todo lo que teníamos planeado Para el lunes y martes Así que mañana no me toca ir Pero el jueves viernes Me toca más para ir Así que bueno Más o menos así es mi idea Que estoy grabando una película Mi personaje es Magda Soy una enfermera nueva De Colonia Que ha venido a trabajar aquí a Inglaterra Y nada Ya cuando los editores Y la producción y todo eso No se pongan manos a la obra Con editar la película Y una vez que la tenga Pues la publicaré Para que veáis el resultado De momento me está gustando Y bueno pues espero que Los resultados sean buenos Ya estoy montada en el ascensor Y vamos a por el cuarto día de la vacía Ayer estuve libre Y me tiré todo el día de hoy Así que vamos a por el cuarto día Lo voy a intentar Lo viendo de siempre Intentar grabar lo máximo posible Hoy me tocan un montón de estrellas Es súper temprano Y vamos a comernos el cuarto día Y vamos a ver Y vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!